¡Claro que si amigos! Aquí No tengo ni idea donde esté obviamente Y si se puede hacer full team Pues mucho mejor Lamentablemente no alcancé a grabar lo otro Uy, está acá, está acá Buenísima Full team, bro, primera ronda Uff, estuvo buena Apenita si le alcancé a dar ahí En el cuerpo, en la cabeza No sé muy bien cómo lo maté Pero bueno Otra vez nos ponemos al Frost Bueno, a Frost, mujer, no sé qué Y llevo cuatro kills Pero como les digo, las otras tres no las alcancé a grabar En esta primera ronda Pero estuvieron bastante buenas Vamos a ver qué show, ¿no? Vamos a silenciar a los amigos por si se les ocurre decir algo Que no se escuchen sus voces todas feas, ¿no? Ponemos esto Espero que el audio se esté escuchando bastante bien Y si no, pues ni modo Pero voy a intentar de arreglar Eso, ¿no? Si no se escucha bien, lo intento arreglar Vamos a ver Escuro excedido Localización de la bomba en peligro Prepárense Vamos esto aquí 5 segundos para la inserción. Los atacantes encontraron una bomba, prepárense para el ataque. Tengo un poco de ataque. Vamos a poner esto aquí. Preparo cobertura móvil. Preparo cobertura móvil. Despliegue un tapete traje. ¿Qué es esto aquí? ¡Garramos un perfecto! Buenísimo amigo. A quien puso eso muy buena. Muy bien por ahí. No puede ser por detrás. No puede ser. Se tuvo que dar a su mano. Ni modo. A ver a los compas. 4 kills 1 asistencia y pues vamos en la ronda 2 yo creo que se llaman mi equipo, vamos a verlos se ven buenos oh no, ya va no, ya va no, 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 espera vamos uno a uno no hay problema aparecemos, pues punto pues aquí y nos llevamos al glass vamos bien, pero creo que se nos pueden se nos pueden quitar la delantera otra vez aquí lo bueno que toca atacar siento que a veces es más fácil atacar o sea, ganar atacando que ganar defendiendo el dron encontró una bomba ok, está acá abajo buenísima ah, pues donde estábamos nosotros en la anterior ronda 5 segundos y fuera vayan por la bomba desármenla dale, dale, dale bro una llamada para despertarnos tiene que estar más abajo bueno, puede ser el rack ya está no, 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 no dice nada no, no digamos yo les iba a llegar por detrás o sea, también iba a estar bueno pero gracias a mis compañeros esto fue bien rápido ok pues vamos muy bien como pueden ver y ahí vamos empezando a ganar otra vez una partida más y creo que les ganamos voy a intentar ir más rápido para que no me... para que mínimo me dejen una kill también ¡Debemos localizar una bomba! ¡Atención! ¡El drone encontró una bomba! ¡Tan rápido lo encontraron! ¡Qué bueno! Vamos para abajo y creo les tocó el mismo lugar otra vez ¡Maldísima suerte para ellos! ¡Ah! ¡El del muro! Bueno aunque lo destruyan ya Ya la habían encontrado ¡Vayan hacia una bomba y desármenla! ¡Sigan buscando las otras! Vamos a guiarles por acá. Aquí es lo chido. Bueno acá abajo, acá abajo. Uy wey me espanto este bata. ¿Movemos a nadie todavía? No puede ser bro. Se pone a recargar esta cosa. Bueno no puede ser, como se les ganamos. Pues yo creo que otra partidita ¿no? Porque como que esa quedó medio mal. Osea quedamos bien pero no sirvió mucha acción. Como quería. Nadie quiere buscar otra. Si quieren jugar Rainbow Six o que los agregue. Y para echar unas partiditas. Este es mi perfil de Xbox. Por si me quieren buscar. Si no pues no. Y ya de repente jugamos unas partiditas ¿no? No. No. Y ya de repente quedamos ganas. Huuuu. Ronda 1, atacar Bueno, está bastante bien Puedes empezar muy bien atacando Pero si no sabes defender Puedes acabar mal Si es así como de Puede ser bueno o malo Dependiendo de tu habilidad también Pero igual te acostumbras Dale padre No tengo ni idea de cómo lo voy a poner El título de este video Pero Pues a ver Una victoria Dos victorias Que se yo A este mapa ni lo conozco Ok, vamos a sacar Yo creo que Se ve que está grande el mapa Como que va a haber varios lugares para Defender Sony para atacar 5 segundos para la inserción Hasta que mis amigos no están jugando Vamos a intentar Porque estos brothers Como que no Porque estos brothers como que no Están no están Oye, está aquí Oye, sí, está en la cara No, no, no Algo Uy cuidado bro, puede entrar apresurado No puede ser, me mató mi compañero Ah bueno no hay falla porque yo me atravesé, no fue No, 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 no lo voto, no lo voto No me atravesé Mamentable no, pero pues no moda a veces así pasa Buena arma era aquí, es que está teniendo El contenedor cuando la amenaza Defendores neutralizados, vence los atacantes Pues GG, me maté al compañero pero la verdad fue sin quedar No hay problema Mira ya me estaba mandando mensaje no, seguramente me ha de poner Pues sin querer o algo así Si, cuando te suelen matar, te manda un mensaje No hay problema, ¿no? La verdad yo también me atravesé Pero no iba a saber que en ese momento Iba a disparar mi compañero Como sea Vamos a ver dónde están estos vatos Aquí abajo yo creo que ya No están Están en esta zona Tienen que estar arriba, ¿no? No me digas Bueno, ya sabemos en qué se muestra No alcancé a marcar el CEDEX Pero ahí prácticamente está el objetivo Concededor biológico localizado A ver, a ver, nos asomamos aquí No me jodas Es que me mató otra vez mi compañero, bro No puede ser, bro Al menos ahí matamos a uno, ¿no? Nos atravesamos, pero A ver Vamos a ponernos a Frost De mis personajes favoritos Desempates, pero con esta ganar, ¿no? Pues vamos bien El otro equipo como que la verdad Va malo O sea, yo no soy un pro Pero Creo que sí están más Manquillos, ¿no? Hay que proteger el contenedor De servicio biológico Asegúren la sala Uy, está haciendo la puerta Preparo cobertura móvil Dale, dale Quítate Por lo, quítate, bro Ponemos esta trampita aquí Que ya todo el mundo se la sabe Faltan 10 segundos Ponemos esto por Aquí 5 segundos Los atacantes no encontraron El contenedor de riesgo biológico Barreca la puerta Vamos a poner este aquí Alarma de proximidad puesta Espero que alguien caiga en las trampas Si no, pues, ningún Los atacantes encontraron El contenedor de riesgo biológico Ah, maligazo, ¿no? A ver, yo estoy tratando de proteger esta acción Pero No sé Si viene alguien Están por ahí Buenísima Lo matamos Se ven sus patas de oro Pero bueno Uy, buenísimas Buenísima Qué buena, hermano Creo que nos hicimos full team Sí, nos hicimos full team, hermano Pues para hacer la última partida Creo que fue la mejor, ¿no? Full team, hermanos Espero que les haya gustado Déjenla y comenten Y si quieren más Rainbow Six Hasta la próxima Brothers